Música Hola mi gente, vamos a ver otro vídeo Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí estoy con el Mika Creo que el Mika Vamos mi gente a echar aviso con esta solita Esta solita yo me la llevé hace unos días Cuando fui a donde un amigo mío Y tenía que devolvérsela al dueño Pero ya han pasado demasiados días Así que fue echar aviso con ella, mi loco Si tú llegas a ver este vídeo Espero que no llevemos una fuente Y que no la perdamos de una Así que ya ustedes saben Vamos a darle a esto y ahí vamos a echar aviso Música 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.